Vamos con el Duque del Clima, que el día de hoy viene elegante, vestido prácticamente como un mago, porque quiere desaparecer el frío. Quiere desaparecer el frío el señor David Fas. Adelante, Duque del Clima. El Clima Gracias, mi estimado Homero Chávez. Bueno, no podemos desaparecer el frío, pero podemos hacerlo algo más ameno, ¿a poco no? Y más estando en casa. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarlos. En este inicio de fin de semana, ambiente moderadamente frío a esta hora, entre 12 y 13 grados en la ciudad de Monterrey, el cielo mayormente despejado, unas cuantas nubes medias se observan, al menos en esta toma que le compartimos desde el Cerro del Mirador, la vista hacia el sur de Monterrey, el Cerro de la Silla, por acá el Cañón del Guajuco, la extensión de la mancha urbana prácticamente hasta el municipio de Santiago, que por cierto, Santiago amaneció hoy con dos grados bajo cero, esta fue la mínima, un grado en Valle Alto, ahí en la estanzuela, un grado bajo cero en la Huasteca, temperaturas más frías en zonas altas y también en el campo. Marcada diferencia, por ejemplo, doctor González, dos grados, esto es en la periferia, en los alrededores, cuatro grados en el aeropuerto de Monterrey, tres grados en el aeropuerto del norte y en la propia zona urbana, seis grados en Monterrey, cinco grados en el Tecnológico, cuatro en Cumbres, en zona más alta dentro de la misma ciudad, cinco grados en San Pedro, cuatro en Santa Catarina García, con un grado y bueno, en la capital de Coahuila, uno a dos grados bajo cero, el caso de Saltillo y también cerquita en Arteaga. Tenemos aire muy frío que ha impulsado a este frente, ya extendido sobre el oriente de la República, viento fuerte del norte sopla en el litoral de Veracruz y en Tabasco, el frente se extiende prácticamente hasta la parte oriental de los Estados Unidos y aquí tenemos una tormenta invernal desarrollándose justo sobre el estado de Chihuahua. Esta mañana se han registrado nevadas, también en zonas altas de Coahuila, ambiente muy frío, agélido, especialmente en partes altas en la sierra Tarahumara y esta tormenta invernal tiende a desplazarse hacia el este, hacia el estado de Texas, va a arrastrar humedad del océano Pacífico y va a incrementar la nubosidad en algunos puntos de la región, al menos en las siguientes 24 horas. Para hoy en Monterrey, ambiente ligeramente frío, la máxima a alcanzar será de 15 grados en Monterrey, ambiente seco, bajos contenidos de humedad por la noche parcialmente despejado, tiende a incrementarse la cobertura nubosa, estimando unos 8 grados, otra madrugada muy fría la que estamos considerando con mínimas en un dígito. Aquí observamos la tendencia en nubes y lluvia, cielos soleados a tarde, con ambiente ligeramente frío a fresco, se incrementa la nubosidad de la noche de hoy, a las primeras horas de mañana sábado se desarrolla esa tormenta invernal, humedad del Pacífico, aportando nubosidad y lluvias en zonas costeras de Tamaulipas y Texas. Para Monterrey, solamente un 20% de probabilidad de algo muy ocasional, esto es el sábado, ya en horas vespertinas avanzando toda la actividad hacia el este, esa baja presión, esa tormenta invernal se va a ir alejando y aire seco, es el que va a dominar eventualmente en la región, prácticamente toda, para el domingo, así también el lunes, vean, nula, escasa nubosidad y gradual aumento en las temperaturas, las máximas se van a ir incluso arriba de los 20 grados iniciando la próxima semana, sin embargo, aún estamos estimando mínimas en un dígito y eso es de tomar en cuenta. Así amanecemos mañana sábado, 5 grados en Monterrey, 7 en Cerralbo, 8 en China, 6 en Anáhuac, 3 grados en la cabecera de Galeana, 7 en Doctor Arroyo, en algunas zonas periféricas en el campo, valores de 2 o 3 grados son posibles, mucha atención, en partes altas de nuevo, valores por debajo del punto de congelación, estamos considerando las máximas entre los 14 y los 16, 16 en el caso de China, 15 en Linares, 16 en Cerralbo y 19 en la máxima en Doctor Arroyo. Tempranito mañana sábado, un 20% de probabilidad de precipitación, algo muy aislado, el cielo medio nublado, muy frío, mínima de 5 grados en la zona urbana, el viento va a soplar del noroeste por la tarde, ligeramente frío, parcialmente soleado, tiende a despejarse 15 grados ya por la noche, mayormente despejado y de nuevo, moderadamente frío para amanecer en los 6 y ya la máxima en los 20. Cielo soleado y la escasa nubosidad es la que va a prevalecer, al menos en buena parte de la próxima semana, con mínimas de entre 7 y 9, mañanas muy frías y máximas de 20 a 22 grados Celsius, ya tardes más agradables, sobre todo para quienes no gustan tanto del frío, de este ambiente invernal que estamos ya experimentando. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, le deseo un estupendo fin de semana, quédese en casa y ahora más que nunca y abríguese, cuídese, chao.